¡Hola! Soy Conchi Fernández y quiero darte la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 1 del curso Aprender a aprender EDES del INTEF. En este vídeo daremos un repaso rápido a los principales objetivos de esta unidad. Los objetivos más importantes que podemos destacar son conocer alguna de las teorías de aprendizaje, analizarlas y ver sus aplicaciones. Debemos ser conscientes de cómo se realiza el aprendizaje, determinar las fases en las que se está dividido y visualizar el cambio que se produce en nuestras conductas que conllevará una nueva adquisición de experiencias. Reflexionar sobre nuestro propio modelo de aprendizaje, así como sobre los condicionantes sociales y personales asociados. Para ello, desmenuzaremos nuestro día a día determinando cuáles son los factores que nos afectan directa o indirectamente y que nos motivan a aprender y avanzar en la adquisición de nuevos conocimientos. Valorar las condiciones reales y sociales en las que se desarrolla el aprendizaje autónomo. La presión social puede ejercer una influencia negativa o positiva sobre nuestro modelo. Debemos ser capaces de identificar esas condiciones e intentar modificarlas para conseguir un efecto positivo. Establecer un primer plan de formación personalizada, una autoformación a la carta adecuada a nuestras necesidades. Será un primer boceto donde plasmarás tu futura hoja de ruta que podrás reflejar en tu portafolio digital. Desarrollar y expandir tu competencia digital con la creación de nuevos productos y artefactos digitales que compartiremos con el grupo. Esos productos digitales pasarán a incorporarse a tu portafolio digital, junto con nuestras evidencias de formación, el desarrollo de nuevas habilidades y las reflexiones que realices a través de las unidades. No olvides compartirlo con la comunidad del curso. Será muy enriquecedor para ti y para otros miembros del grupo. Promover el aprendizaje social y la generación de comunidades virtuales dentro y fuera del curso. Cuando estamos en grupo aprendemos más fácilmente, el aporte que realizan las personas que están a nuestro alrededor incide directamente sobre nosotros, nos provoca cambios que se transforman en emociones y nos desplaza de nuestra zona de confort. La comunicación con los otros participantes se puede establecer a través de la interacción en las redes sociales. Te recomendamos participar activamente en las redes sociales del curso. ¡Te esperamos! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!